Vamos allá. Ya me he mentalizado, estoy bastante tranquilo y va todo de maravilla, de lujo. Bien, aquí se puede subir un poquito. Venga, vamos a aprovecharlo, venga. Santa Filia de Coquebec. Aquí las angustias se tiran de maravilla, más tres, más cuatro. E Coquebec, diez minutos. E Coquebec, requerido. ¿Alguien levanta un Klein o está solo? Solo. E Coquebec, viento en cola para 2-7 auxiliar. Repite, por favor. Recibido, gracias. 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 Gracias.